El programa educativo del Centro Cultural Italiano, en el marco de su amplia y rica diversidad, incluye también charlas sobre los cambios en la pubertad, para enseñarles a las niñas sobre las transformaciones que van experimentando sus cuerpos y cómo estar preparadas para ese momento. Hoy nos reunimos en el colegio en función al proyecto de ESI, Educación Sexual Integral, donde participan los chicos de cuarto, quinto y sexto año. Hay una particularidad, nosotros lo que hacemos es, desde ese proyecto, cuarto año participa con las nenas y la invitación a la familia. Que a veces pueden venir los padres o tíos también, y lo que es muy llamativo, que hace dos años aproximadamente, forman parte también de esta visita los papás, no solo las mamás o algún integrante de la familia que pueda acompañar a las chicas, sino que se nota la visita de los padres también para estar interiorizados sobre el tema. A lo largo de los años no teníamos instrucción sobre lo que era la educación sexual. Paulatinamente esto se fue incorporando en lo que fueron los diseños curriculares y en los contenidos a trabajar, y hace ya unos años se promulgó la ley, la cual es obligatoria en todas las escuelas de Provincia de Buenos Aires, sin partir la educación sexual integral. Y desde ahí comenzamos a trabajar en el proyecto, distribuyendo contenidos a lo largo de lo que es primer año a sexto de nivel primario, si bien esto se trata desde nivel inicial y también se incluye a nivel secundario. En específico lo que es nivel primario, los contenidos van desde primero a sexto, y lo que hacemos puntualmente con el segundo ciclo es invitar a distintas empresas en la visión que se puede dar a estos cambios físicos que se van produciendo en los chicos y a lo largo de su maduración y edad cronológica que puedan tener. Las nenas de cuarto año de primaria participan las nenas con sus papás y sus familias, cuarto, perdón, quinto y sexto lo hacen con los grupos de pares mixtos, ¿no es cierto?, en esta charla específica. Y después se abre el abanico, sí, para trabajar adentro del aula con los docentes y el equipo de orientación que también acompañan el proyecto. En instantes, en el próximo bloque, volveremos a la Escuela 20 de Junio del CCI San Isidro para ampliar este tema.